¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Reparaturismo. En este caso el vídeo está dedicado a los problemas con la señal de televisión, con la recepción de la antena. En los países o en los lugares donde tenemos señal digital, cuando tenemos un fallo de antena, el problema que hace el televisor es que congela la pantalla, la deja parada, como estáis viendo ahora, o pizela la señal. Así consigo moviendo el conector que veáis un pizelado. Ahí le tendríamos. Ya digo, el problema típico es que la señal se queda congelada, se queda parada, ya que los televisores memorizan la última señal que han recibido, la congelan una serie de segundos hasta que finalmente, si pasan unos segundos sin señal, con la misma congelada, llegan a perder completamente la imagen, como veríamos ahora, y nos aparecería sin señal. Lo primero que tenemos que ver, bueno, si ya estamos viendo que la señal se está pizelando, ya podemos tener más o menos claro de que la señal que nos está llegando es deficiente. En una de las funciones que tiene el mando a distancia, el televisor, que sería la función info, pulsamos y podemos ver, según en cada televisor aparece en un lado o en otro, podemos ver un dato que nos indica la cantidad de señal, S y la calidad de la señal, quality. Tal como estamos viendo ahora, el conector está bien conectado, vamos a mover ligeramente el conector y veremos como la calidad de la señal se reduce, tal como estáis viendo, medio litro de agua con más cosas antes de las comidas. La señal reduce y la calidad de la misma empeora. La calidad de la misma empeora. Una cosa respecto a las bebidas, la hay con cero. Es verdad que tienen cero calorías, pero nunca podemos sostener. Tal como estamos viendo, reducimos señal, reducimos calidad, o la misma está oscilando, que esté oscilando es peor todavía, ya que tendremos fluctuaciones de señal y es lo que nos hará el pincelador. Pues nada, visto esto, vamos a ver un par de detalles en los conectores que tendréis que revisar para que la calidad fuera óptima. El primer consejo que os puedo dar es revisar el conector posterior del televisor. Como consejo es que, bueno, lo primero es que el mismo, que lo veáis perfectamente apretado, que el mismo no esté ennegrecido, no esté sucio, no esté desgastado del paso del tiempo, ya que todo ese óxido que se acumula en el conector, el problema que tiene es que oxidará el mismo y a la larga nos dará problemas de funcionamiento. Bueno, este lo he tocado con los dedos, ahora lo limpiaré. Claro está, sería lo primero que tenía que comentaros. Lo segundo, el conector tiene que estar encajado en el televisor que quede resistente. Que no veamos el conector que baila, que se mueve, que queda flojo, que veamos que para sacar el mismo o para introducirlo nos cuesta ligeramente. Esa sería la primera señal, el primer síntoma de que el conector estaría adecuadamente conectado. Lo segundo, si tenéis televisores que la toma de conexión está muy baja, como sería este, no le pongáis conectores acolados. Ya que el cable se fuerza, tiene que hacer una curva muy pronunciada, es mejor para estos casos, si tenemos espacio en la parte posterior del televisor, el colocar cable recto, que nos venga recto desde la pared, que entre sin forzados, por lo tanto nos funcionará muchísimo mejor. Ahora lo siguiente vamos a ver el otro extremo del cable que iría a la pared. Vamos a revisar ahora la toma de la pared y veremos lo que tendríamos que revisar en esta. Al contrario que pasa en el TV, que os he aconsejado que la toma de salida del conector y el cable sea recta, en la pared lo que es más aconsejable es la toma acodada, como sería este caso. Podemos que salga en codo, nos baje el cable y no tengamos un cable excesivamente sobresaliente que daría problemas de que pudiéramos engancharnos con él, tropezar, se llevase golpes, etc. Otra cosa que hay que mirar en la toma acodada es que la misma apriete adecuadamente. Esta está ligeramente floja y puede ser uno de los motivos del pixelado de la señal. Mejor dicho, era el 50% del motivo. Si tenemos una toma de señal, una toma de RF, que esté excesivamente floja, lo que deberemos hacer con ella, primeramente, es cerrar el conector vivo, el conector central, que tiene dicha toma. Si vemos que el mismo tiene una ligera holgura, con ayuda de un alicate, lo cerraremos ligeramente, a fin de que realice mejor contacto que el que estaba realizando. El otro punto será cerrar la masa, la toma de tierra, para que, igual que os he comentado con el vivo, para que cierre más adecuadamente y realice una presión más efectiva en el conector hembra de la pared, en la base hembra. Ni que decir, lo mismo que ya he hablado en el otro conector, que el mismo tiene que estar limpio, no tiene que presentar restos de óxido, etc., etc., ni partes ennegrecidas y demás. Y sobre el montaje interno, a esto ya dedicaré otro vídeo, a cambiar estos dos conectores, ya que tengo que alargar el cable, pues nada, el montaje interno tiene que tener la parte de malla metálica suficientemente amplia, el conector vivo, el cable vivo central, tiene que estar limpio, etc., etc., y bien apretado. Pues nada, vamos a revisar en este caso la base de la pared, ya que hay que comentar un par de cosas sobre la misma. que pueden ser de interés. Sacamos la base, bases hay de muchos tipos, conectores y demás, tenéis que adaptaros o ver qué es lo que tenéis vosotros en cada una, y nada, sacaremos la misma, y veremos un par de temas. Sobre la base de la pared, lo primero que tenemos que mirar es que la parte de masa metálica, la parte de malla, no esté ennegrecida, en este caso estaba ligeramente oscurecido el metal, hacía mal contacto, a la hora de introducir el conector, y lo que he hecho ha sido limpiar la misma con un trozo de papel de lija. Ahora, cortamos un trocito de papel de lija, y procedemos sencillamente a dar una ligera pasada, una ligera lijada, al conector, para que el mismo quede brillante, y realice una buena conexión eléctrica. Lo mismo para el pin central. Ambos deben estar limpios. Lo segundo que debemos revisar, y ya es desmontar la base, es el cableado. Sacaremos el mismo, y revisaremos, que igual que en el conector, la malla metálica, el cable realice buen contacto. En este caso, el cable está bastante escueto, está realizando muy poca conexión, por lo tanto, va a haber que cortar un trocito de cable, a fin de que la malla metálica realice buen contacto. O sea, que tengamos más base metálica. Lo mismo que el vivo, debe estar limpio, no debe presentar restos de óxido, oscurecido y demás, para que realice buen contacto. En esta base de televisión, ya le limpie hace unos días, en la primera revisión que le realicé, la parte de conexión del vivo, que tendremos aquí, que estaba oscurecida. Todos estos pequeños datos, de limpiar, de lijar, etcétera, etcétera, son bastante importantes. Todas estas masas tienen importancia, todo tiene que estar brillante, tiene que hacer una buena conexión, ya que si no, a la larga, o a corto plazo, lo vamos a ver en unos días, vamos a tener problemas, de que todas estas pequeñas cositas, estos pequeños detalles, nos den problemas, a la hora, de recibir la señal de televisión. Si cuidamos todos estos pequeños detalles, todo al final, no funcionará muchísimo mejor. Pues nada, cuestión del terminal, ¿qué es lo que vamos a hacer? pelaremos ligeramente un trozo de la funda de plástico, pelamos con cuidado, ya que la masa metálica, la malla, es muy fina, y puede romperse con relativa facilidad. En este caso, el cable está bastante repasado, es un cable bastante antiguo, y, más que pelarlo en circular, hay que pelarlo en longitudinal. Aquí ya nos aparece el papel metalizado, que lleva el conector internamente, que es lo que nos interesaba, y nos va a realizar una función muchísimo mejor, un mejor contacto, que el que estaba realizando solamente los hilos. Aquí tenemos la masa metálica adecuada, voy a acercar un poquito más la cámara, que lo veis más de cerca, pelaremos la segunda funda, y aquí ya tenemos acceso a un cable en buenas condiciones, que será el adecuado para rehacer el conector. Colocamos un trocito, y ya con el cable saneado, procederemos a volver a conectar, a montar el conector. Ya he dicho que el mismo, le hemos dado un repaso de papel de lija, lo tenemos limpio, por lo tanto, ya lo tenemos a punto para realizar una buena conexión eléctrica. introducimos el cableado, cada conector va de una manera, eso sí que tenéis que mirar el vuestro, cómo va, comprobamos que realice una buena conexión, procedemos a montar la tapa, y ya solamente será volver a ensamblar en la pared, nuestra toma de televisión. apretamos, para que realice una buena conexión mecánica, giramos, ya que tiene posición, si no, la tapa indicadora nos va a quedar al revés, veremos las letras al revés, cosa que no nos interesa, y ahora, lo situamos, apretamos, y ya estará listo. Lo de izquierda me va mal, ya que yo soy diestra, y ahí ya lo tendremos. Lo único que tenemos que tener ahora en cuenta, a la hora de acabar de fijar la placa, es que el cableado nos va a tocar ahora, con la tapa embellecedora, por lo tanto, únicamente, tenemos que coger, y el cable, doblarlo ligeramente, hacia el interior, para que nos permita, poder colocar la tapa, adecuadamente. Y detendríamos, ya solamente faltaría, colocar las tapas embellecedoras, y ya estaría listo. Pues nada, una serie de pequeños detalles, es muy importante tener en cuenta, el tema de las tomas de tierra, que todos los conectores estén bien apretados, que los veáis brillantes, que no tengan restos oscuros, de oxidación y demás, ya que todo eso, a la hora de realizar la conexión de televisión, es bastante importante, en los televisores antiguos, con sistema analógico, cuando se llenaba de niebla la pantalla, no se notaba tanto estos problemas, pero hoy en día, con la TDT, o con la DTT, según los países, la televisión digital, todos estos pequeños detalles, son bastante importantes, y nos pueden dar bastantes problemas, a la hora, de que se nos pincele la pantalla, se congele la pantalla, se quede parada, etcétera, etcétera. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!